y mamba va alu chefats viene bato si va todo viene viene perfecto hoy quiero llevarte a uno de los aspectos más fascinantes dentro de lo que es el universo de youtube youtube sabes que es un mega universo donde cabe todo tipo de contenido y hay un tipo de contenido que requiere un gasto emocional un gasto físico tremendo claro una preparación también tremenda te digo los urbex las exploraciones urbanas y en javi chudileo no sé no recuerdo si es en javi chudileo o en javi teca hace dos de todos modos este vídeo te lo voy a compartir en las en los dos canales las exploraciones urbanas son todo un reto claro y piensa por un momento claro tú vas tú vas en una carretera estás haciendo un viaje de punto a a punto b y claro de repente de repente te encuentras un sitio abandonado vale lo dejas pasar pero claro pasas por x razones pasas una 23 10 20 veces y un buen día dices para voy a parar a ver qué hay aquí y si te apetece decir creo contenido oye genial que a mí me paso yendo de punto a punto b iba para ávila una de esas veces de esas tantas veces que he ido para ávila y las que me quedan claro encontrarme una gasolinera y y luego gasolinera más restaurante creo que más alojamiento tal pues fue algo bonito para ser mis dos primeras urbex fueron pan comido pan comido porque claro eran sitios pequeños sobre todo la gasolinera pero claro piensa por un momento que ese es el sentimiento que que yo tuve quizás un poco más en riaza en la antigua estación de riaza porque claro bajando desde lo que es el camping de riaza hasta la estación yo me encontré dos personas digo estarán ahí vamos eran dos sin techo vamos no no sé no la verdad es que no lo pensé pero claro cruzarme con dos personas yendo a la estación de riaza para hacer un para con para verla porque me apetecía verla me encantan las estaciones claro encontrarme una estación en ruinas una playa de vías súper abandonada claro yo hice un contenido o sea un urbex exterior y tomé alguna foto que luego para creo que pase la pasea a instagram pero luego estos dos sitios que están muy próximos uno del otro y luego otro en la provincia de zaragoza llamemos llamémosle punto x claro te digo son retos fascinantes pero también son retos en los cuales no sabes no sabes lo que va a pasar no sabes lo que va a pasar yo te digo ya te digo que en riaza dos personas claro afortunadamente afortunadamente no 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 se acercaron a ver qué estaba haciendo la persona que se había cruzado con ellos en esta autocaravana entiéndase yo o sea no se acercaron a ver ni dijeron nada ni me pararon cuando ya ya volvía para coger la rotonda el desvío para para acá para madrid no sea nada pero ya te digo más de 10 15 minutos no 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 estuve allí pero luego si estar más rato sobre todo en el sitio ese que me encontré en zaragoza claro y que lo encontré de la forma más tonta porque claro imagina decir necesito recargar con el recargar combustible o sabes el tótem de repsol y cuando te acercas se dijo el que está cerrado y menudo complejo este claro y ahí paré paré y dijo voy a hacer un urbex claro los urbex quizás te habrá quien te insista más en eso en su en sus canales porque claro estamos entrando en sitios degradados en sitio y en sitios envejecidos por el paso del tiempo en sitios deteriorados y claro una escalera el sitio más insospechado un falso techo puede desprenderse en cualquier momento y coincidencias que se desprenda o que el techo o tal estando a nosotros y eso puede ser nefasto o sea lo que menos nos podemos provocar varias fracturas lo peor no te lo voy a decir por eso en el vídeo que hice en el complejo ese de repsol hotel tal dije si lo has visto hay un momento en el cual me acerco a las escaleras y te digo venga vamos a subir vamos a subir un poco es cuando te enseño el sótano lo de encima y te muestro las escaleras y te digo mira no vamos a subir por aquí porque estas escaleras me están dando la sensación de que están ya como muy debilitadas porque claro imagínate huella contra huella huella contra huella como muy como muy gastadas dijo quieto para quieto para uno subas más quédate ahí y te vuelves a hacer el urbex en la planta baja y luego también claro hay una cosa que si podemos ir con la guardia y a unos chicos les pasó en una cárcel italiana claro iban con cuidado pero eso no pudo evitar que se encontrasen a la policía era en una cárcel una cárcel que llevaba abandonada ni se sabe cuánto tiempo pero claro ellos creían que estaba abandonada pero claro llega el día se encuentran a los policías oye fuera de aquí y volvieron volvieron y claro o sea fue uno de los vídeos más fascinantes de urbes que he visto luego sabes que están esos típicos vídeos de urbes paranormal claro imagínate visitamos un sanatorio visitamos un manicomio visitamos un yo que sé un hospital un asilo una tal y y ves que a lo largo del vídeo claro los protagonistas oye has visto eso eso en alguna lo que hay ahí quien hay ahí quién eres o sea puede haber respuesta puede haber no respuesta y claro muchos dicen o sea así de repente en vivo y en directo hay cosas que no se ven pero luego luego hay gente que reconoce que va editando el vídeo y dicen y mira que cuando yo pregunto hay alguien ahí mire mira lo que hay aquí en este sitio hola la misma pregunta hay alguien ahí y que así de repente en vivo y en directo no oigas nada pero luego en el vídeo yo que sí alguien diga por decirte el fantasma del museo reina sofia en madrid que no es el caso soy ataúl un suponer un suponer o soy isabel o soy margarita o soy fernando o así de buenas a primeras o sea esa presencia ese ente puede decir marchaos de aquí marchaos de aquí no se os quiere os marcháis o vais a morir por eso te digo hay vídeos que que o sea que el gasto implícito de de adrenalina lo vas a tener lo vas a tener o me dices si no te has pasado por el canal de capitán pepe por el mundo pásate porque también hace unos urbex magníficos unos urbex sensacionales de esos que hay veces que que te quitan la respiración porque claro y hay veces que que hacen un un poquito marcha atrás claro porque aparentemente o sea en el vídeo por aquí tú no ves nada pero luego o sea haciendo foco y rodeándola pues claro tú imagínate que por aquí puede pasar una forma un haz de luz presentarse una cara esta noche no voy a dormir pensando en eso claro imagínate pero claro hay urbex que no son tan paranormales porque claro te puedes encontrar así de repente que te encuentres gente los lugares abandonados son sitios propicios para la gente sin techo hay colchones hay sitios en los que han encontrado colchones botellas cosas digo aquí hay gente aquí hay gente creo que fue sí también en el sitio ese de Zaragoza no sé qué es nuestro paraíso o sea que hay gente por eso te digo claro hay que hay que estar con la parabólica puesta claro por si oyes alguna pisada porque claro azulejos falsos techos losetas tal pueden sonar claro y sabes que estás tú solo o acompañado con otra persona pero claro si vas acompañado dice oye oye has sido tú has andado ahora dice vamos que te diga que te diga tu acompañante que no entonces sigilosamente coges y os vais ya volvéis en otro momento claro para seguir haciendo el vídeo para seguir haciendo o sea no 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 vais a arriesgar vuestra vida y los exploradores urbanos claro vamos con con el sexto el séptimo el octavo el noveno y el décimo sentido para no poner en riesgo nuestra vida antes que hacer una urbex en condiciones claro tenemos que cuidar por nuestra vida el entretenimiento para la gente que está aquí al otro lado de del dispositivo ya llegará en otro momento que ese sitio que te has encontrado cuando vuelvas estará más deteriorado oye no pasa nada que eso le pasó a a un chico que claro fue a un hotel situado en hace tiempo claro y en la caja de comentarios había gente que decía mira si vuelves ya no hay paredes ya no hay cobre ya no hay baños ya no hay sanitarios ya no hay nada ya no hay habitaciones ya no hay nada de la vajilla ya no hay nada en la cocina todo está requete grafiteado claro por eso y muchas veces esa es la insistencia de los exploradores urbanos no decir que estamos o sea se me ocurre decirte hacer una exploración urbana en el palacio de linares o que te digo yo la plaza de toros de aranjuez que es un sitio menos obvio pero se sabe que es una plaza de toros claro imagínate esa plaza deteriorada o sea no vas a decir no vas a empezar el vídeo estamos en aranjuez y vamos a visitar la plaza de toros que lleva 20 años abandonada no claro tú lo que quieres vamos la premisa máxima de los exploradores urbanos es decir claro procuran hacer planos cerrados procuramos hacer planos cerrados o sea yo estoy aprendiendo todavía para decirme el sitio vamos que el encuadre del dispositivo de la cámara sea eso y si hay que dejar respirar la imagen que sea un poquito aquí un poquito allí un poquito en el otro lado pero nada más porque claro no puedes decir no puedes decir dónde está a no ser que sea un sitio demasiado obvio claro esa es la gracia en la que radican las urbex que el sitio esté lo más intacto posible y si no y si no lo está pues claro mostrar esa degradación mostrar ese abandono tal cual en con toda su crudeza con toda su realidad en cualquier caso hacer urbex es algo bonito pero claro lo que te digo tienes que poner tus 10 sentidos para que ese urbex ese contenido lo puedas hacer en el menor tiempo posible una o dos visitas puedes decir voy de día pero también voy de noche a ver qué pasa pero claro claro si dices vas de noche necesitas una linterna y con esa linterna tienes que tener cuidado porque claro siempre siempre hay ventanas que dan al exterior siempre hay cosas que dan al exterior y claro si dices o sea pegas un una ráfaga frente a una ventana claro la gente que esté fuera puede decir oye que hay en ese edificio hay alguien y está abandonado claro esa es otra por eso te digo hay que andar con cuidado que tu integridad física es lo primero por supuesto esos sitios más vandalizados o menos van a estar ahí pero que puedas decir jolín o puedas hacer veras alguien hizo un urbex en una discoteca y e incluyó en ese vídeo imágenes de hacía dos años de esa de una discoteca de una discoteca grande de lo que era lo que fue en su momento la ruta del bacalao había hecho un urbex hace dos años y lo estaba haciendo ahora y claro la de dices que la degradación que ha tenido ese sitio es brutal más o menos las cosas estaban más o menos pero claro lo que te digo preferible es tener cuidado preferible es decir el vehículo en el que te hayas acercado a ese lugar tenerlo o sea saber dónde lo tienes parado saber dónde tienes ubicada la llave del vehículo para coger salir escopetado del lugar abrir meter hacer contacto irte no pasa nada tu integridad está antes que hacer un contenido pero si te digo lo que te digo los urbex se disfrutan porque uno piensa a uno a uno le dan las ganas de pensar de los momentos gloriosos de ese lugar hotel discoteca sanatorio palacio x llamémosle x esos momentos gloriosos en los cuales había una actividad frenética o no y es bonito yo de momento ya te digo cuatro tengo cuatro urbex alguna más puede caer cuando el gato nómada se ponga en funcionamiento si no te no te digo que no no te digo que no pero eso ya te lo iré contando claro próximamente y qué mejor manera de que lo veas si te digo lo siguiente qué te parece si nos vemos de momento en la siguiente reflexión porque vernos en el siguiente destino por supuesto nos veremos on samba yendo